Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro programa de Salud y Comunidad. Agradecemos a toda la gente que nos acompaña todos los domingos y también a la gente que se está sumando ahora a través de Cablevisión. Muy buenos días, doctor Jorge Morena. Hola, Paula. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa en el cual vamos a tener un invitado. También tenemos un informe del tema que vamos a hablar, que es el estrés postraumático. Sí, hoy nos vamos a referir a una situación mucho más habitual de lo que generalmente se reconoce o quizás porque es una entidad que antes no estaba tan definida fuera de la psiquiatría y es a las consecuencias que se producen por una situación traumática como puede ser un accidente, ya sea individual o colectivo, puede ser un atentado. Hay algunos íconos que uno puede tener como situaciones que han provocado gran repercusión en las víctimas y también en los espectadores, como puede haber sido el atentado en las torres, en Estados Unidos, el tsunami, Catrina, que además de las víctimas directas que sufrieron lesiones que fueron asistidas como heridas, tuvieron consecuencias que se manifestaron en algunos casos en forma casi inmediata, en otros después de bastante tiempo. Sobre esto tenemos un informe de nuestro equipo de investigación y producción de Salud y Sociedad que lo va a presentar Martín. Si bien el estrés postraumático puede desencadenarse ante una gran cantidad de estímulos violentos, inicialmente fue descripto como una reacción psicológica grave ante situaciones de conflicto bélico, por lo que también se lo conocía como estrés de combate o neurosis de la guerra. Es una enfermedad real que necesita tratamiento. Muchas personas que han vivido una experiencia traumatizante pueden padecerlo por largos años sin pedir auxilio médico. Afortunadamente se puede tratar con medicamentos y terapia en forma exitosa. En nuestro país no existen registros, pero se estima que del 2 al 9% de la población está afectada. En Estados Unidos, alrededor de 5 millones de personas sufren estrés postraumático. La población más vulnerable está compuesta por los niños y adolescentes, jóvenes inmigrantes de las grandes ciudades y las mujeres. No podemos evitar que se produzcan hechos traumáticos, pero sí podemos prevenir las consecuencias buscando ayuda profesional. Consulte a su médico. Después de esta introducción al tema nos vamos a una tanda y en el próximo bloque van a estar ampliando este tema el doctor Jorge Moreno con el doctor Daniel Mosca. Como habíamos anticipado en el primer bloque, hoy nos íbamos a dedicar a un tema que no tenía tanta divulgación quizás. Y está con nosotros el doctor Daniel Mosca, que precisamente hace muy poco tiempo presidió un congreso y además es presidente de la Sociedad Argentina de Psicotrauma. Gracias Daniel por estar con nosotros. Gracias a ustedes. En nuestra introducción mencionamos lo que era el estrés traumático o postraumático, pero nos gustaría que lo encauzaras un poco más. ¿Cuál es la definición correcta del estrés traumático? El estrés traumático es un cuadro que tiene toda una sintomatología particular, un cuadro psicológico, psiquiátrico, que puede suceder a los individuos que enfrentados a una situación crítica, situación crítica que ellos vivan además como amenazante, como una situación que no pueden controlar, que es completamente imprevisible y que los amenaza, amenaza su vida, o de sus seres queridos, o su integridad. A partir de esto entonces, se desarrolla toda una serie de síntomas. Síntomas que tienen que ver fundamentalmente con la ansiedad, insomnio, dificultad de concentración, irritabilidad. Tiene que ver con la evitación. No puedo ir, no puedo estar en lugares abiertos o cerrados, no puedo pasar por el aeroparque después que me caí con el avión de Lapa, o síntomas de re-experimentación. Vuelvo a oler o a ver, digamos, estímulos externos que tengan que ver con la situación vivida. Estuve en un incendio, huelo humo, estuve en un accidente o veo el auto que me chocó. En esos eventos, esas situaciones pueden ser grupales, es decir, colectivas, o pueden ser un hecho individual que a uno también lo impacta en forma exclusiva, ¿no? Sí, sí. Normalmente vos nombrabas antes esto que tiene que ver con lo mediático y con la difusión. Normalmente los medios toman cuenta mucho más de las situaciones masivas. No sé, Cromañón, Lapa, la AMIA o la Embajada de Israel. Pero lo cierto es que todas las situaciones individuales terminan siendo un número muchísimo mayor y terminan teniendo un impacto similar, porque lo que tenemos que pensar es que siempre el impacto va a ser individual, aunque el hecho sea masivo. Va a impactar en muchos de los que comparten un mismo hecho, pero individualmente. Incluso la respuesta, digamos, el estímulo reacciona en distinto, las distintas personas ante la misma situación. Algunos pueden tener afectación, otros incluso no la tienen, y otros la tienen en un grado más significativo, que les produce más daño. Seguramente, porque el estrés postraumático tiene que ver con el hecho externo, tiene que ver con su duración, con su intensidad, pero también tiene que ver con nuestra respuesta, con nuestra historia previa, con nuestra personalidad previa, y además con qué suceda después, si tuvimos apoyo social, si tuvimos apoyo familiar, si en el caso de que lo necesitáramos, accedimos al tratamiento adecuado. Eso va a ser la diferencia entre algunos que no van a tener ninguna reacción, otros que van a tener síntomas inicialmente, y estos van a desaparecer en el muy breve lapso de tiempo, y otros que podrían llegar a desarrollar esto, que es un cuadro crónico y terriblemente invalidante. ¿La gente tiende a buscar ayuda en forma espontánea, es habitual, o necesita que alguien la vaya a buscar, que la vaya a apoyar? Lamentablemente existe un folclore, que no solo sustentado por quienes, digamos, no tienen que ver con nuestra profesión, en muchas ocasiones lamentablemente por nuestros colegas, y este folclore dice que, bueno, si uno pasó por terrible situación, si uno estuvo en Malvinas y vio como compañeros morían, y otros por los bombardeos, y otros morían de frío, es normal que uno tenga síntomas, 20 y pico de años después. Lo cierto es que no es normal, que la gran mayoría de las personas que acceden a un tratamiento adecuado, gran mayoría, hablamos de más del 80%, van a tener una remisión de toda su sintomatología. Siempre y cuando la actuación sea oportuna, ¿en cuánto tiempo aparecen los síntomas, o cuál es el tiempo útil para intervenir? Digamos que no hay un límite con respecto a esto, lo que sí podemos decir categóricamente es que cuanto más temprana la consulta, cuanto más temprano se accede al tratamiento, el porcentaje de recuperación es mucho mayor. Tomando como cohorte más de 600 sobrevivientes o familiares de víctimas de cromañón que atendimos en el Hospital Alvear durante el año pasado, más de 80% de ellos recibieron el alta por remisión a la sintomatología. ¿Y en cuánto tiempo de tratamiento? Promedio de 6 meses. Estamos hablando de un hecho que ocurrió durante el mismo año, cuando nosotros tenemos cifras mucho menores con personas que han sufrido hechos de larga data. Recientemente, por ejemplo, recibimos en el hospital un señor que había tenido un accidente de tránsito hace más de 15 años, hace más de 15 años que no manejaba y tenía toda otra serie de sintomatologías, y cuando hablábamos con él con respecto al pronóstico, que era lo que él nos preguntaba, le decíamos que había muchas armas para que él estuviera mejor, pero que no era lo mismo que se hubiera consultado 15 años antes. Por eso el consejo central sería la consulta temprana. Vos dijiste primero que es más numerosa la cantidad de víctimas individuales que las que se producen por un gran acto mediático, que es la prensa, por lo menos en nuestro país. Esas víctimas individuales, ¿cuál es el factor que las ocasiona, que produce el trauma? Hay muchas, puede tener que ver con la inseguridad urbana, robos, violaciones, secuestro de los comunes o de los exprés, accidentes de tránsito, y que el número, digamos que el número es exponencial de los casos individuales con respecto a los colectivos. El caso más claro, por ejemplo, es el accidente del APA. El accidente del APA, 65 muertos, 35 sobrevivientes, un impacto mediático impresionante. Lo cierto es que en la República Argentina cada dos días mueren la misma cantidad de personas que en el APA por accidente de tránsito. O sea que si tomamos los 7 años, casi 7 años que transcurrieron desde el accidente del APA, ya se cayeron mil aviones en accidente de tránsito. Claro, y la gente así que tiene un problema, un trauma de esos individuales, el secuestro exprés, la violación, que yo creo que es algo que nos parece que es como un iceberg, es decir, los casos que se conocen por ahí son los mismos. ¿Es conveniente, como parte de la respuesta inmediata del sector salud, le toca intervenir, incluir el apoyo psicológico, el apoyo del grupo de ustedes? Seguramente. En un primer momento uno no va a tener una función terapéutica, fundamentalmente es preventiva y evaluativa. Uno va a ver en este primer momento si la respuesta es normal, si uno puede evaluar en este primer momento que la persona tiene las herramientas como para llevar adelante esta situación. Y preventivamente, lo que tiene que ver con la psicoeducación, uno le va a explicar cuáles son los posibles síntomas, las posibles reacciones, porque, como te decía antes, uno de los problemas de las crisis es la previsibilidad y la controlabilidad. Uno siente que está fuera, todo está fuera de su control. Entonces es muy importante que uno sepa cuáles son las posibles reacciones, porque esto lo va a ayudar a controlar, sobre todo, las propias reacciones frente al hecho. ¿Y el grupo familiar también tiene una afectación? ¿El grupo familiar también requiere algún apoyo, alguna instrucción para saber cómo ayudar mejor también a la víctima? En muchas ocasiones necesitan ellos mismos tratamientos. Los allegados afectivos son los que se llaman víctimas secundarias. No es quien sufrió directamente el hecho en carne propia, pero son, digamos, muy cercanos afectivamente, por lo cual en muchas ocasiones ellos necesitan tratamiento. Cuando es así, bueno, hay que sumarlos. Cuando no es así, la principal sugerencia para ellos es si algún miembro de la familia sufrió algún hecho externo, hay que observarlo, porque muchas veces nosotros, después que sufrimos este hecho, no notamos los cambios que se generan en nuestra cotidianeidad, en nuestra forma de vida. En cambio, los familiares es más fácil que puedan advertir esto y que a partir de esto, con este signo de alarma, puedan hacer que la persona consulte. Daniel, te propongo, después de la pausa, que nos digas de otros efectos psicológicos o de la psiquiatría que pueden producir los traumas. Vamos a una tanda y enseguida continuamos hablando de este tema. Daniel, en el bloque anterior habíamos dejado una pregunta que tenía que ver con otras consecuencias que se podía producir por el trauma, siempre hablando desde el punto de vista psicológico. Sí, además del estrés postraumático, hay otros posibles cuadros como trastornos depresivos, trastornos ansiosos, dentro de los trastornos ansiosos, que ahora uno los ve tan comúnmente o los escucha en realidad, lo mismo que vos decías antes con respecto al trastorno por estrés postraumático, no son patologías nuevas, sino que la atención en este momento es distinta. Lo mismo sucede con el ataque de pánico, uno lo escucha habitualmente sobre el ataque de pánico, porque en muchas ocasiones el ataque de pánico comienza a partir de una situación traumática externa. Otras repercusiones que tienen que ver con lo físico, trastornos cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, en ocasiones inclusive cáncer. Y es importante marcar que el trastorno por estrés postraumático tiene una letalidad importante, mucha gente muere de trastorno por estrés postraumático, pero a sus propias manos, esto es importante, tiene altas tasas de suicidio. Es un cuadro que no solo es muy invalidante, sino que además tiene un porcentaje importante de pacientes que se suicidan si no reciben el tratamiento adecuado. Esa parte de invalidante me parece importante destacar, porque no es que si no se trata con el tiempo la cosa se compensa. Hay personas que son inválidas hasta que reciben el tratamiento, vos hablabas de esa persona que tuvo un accidente y dejó de manejar 15 años. Entonces, lo ideal es el tratamiento precoz o la consulta, pero si pasó el tiempo, lo mismo tendrían que buscar un apoyo, ¿no? No, no, ya que sí, es terriblemente invalidante. Uno de los, digamos, el concepto central del trastorno por estrés postraumático es que a cualquiera de nosotros, sin antecedentes previos, algunos pueden tenerlo, pero otros no, a partir de un hecho externo empiezan a sucedernos un montón de cosas. Desarrollamos un montón de síntomas, muchos de ellos que hacen que no podamos seguir adelante con nuestra vida. No podamos ser eficientes laboralmente, ni podamos reinsertarnos en nuestro medio familiar, ni en nuestro medio social, por eso es terriblemente invalidante. Porque una persona que tenía un desarrollo normal en su vida, a partir de este hecho puede dejar de tenerlo. Seguramente, no importa cuántos años hayan pasado, a partir del tratamiento hay un porcentaje importante de remisiones totales, no tan importante como una consulta temprana, pero importante igualmente, y hay otros que van a tener remisiones parciales, que ya meritarían la consulta. Nosotros siempre, desde el punto de vista nuestro, es centralizar la cosa en que, cómo podemos evitar, por ahí no el trauma, pero sí las consecuencias. Y nos parece importante no sólo informar de lo que se debería hacer, sino muchas veces dónde se puede hacer. Porque es como que hay algunos que gritan, piden ayuda a los gritos, y otros no saben dónde pedirla o cómo pedirla. ¿Ustedes tienen en el hospital un centro especial para este tipo de situaciones, como una guardia? No, sí, el hospital Alvear tiene una guardia, y digamos, cualquiera puede consultar durante las 24 horas, y en el caso de que se trate de uno de estos casos, lo van a enviar al servicio de estrés traumático, que funciona de lunes a viernes de 8 a 20. Hospital Alvear, es un, obviamente, de libre derivación y gratuito, pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además, yo había anticipado que vos presidís la Sociedad Argentina de Psicotrauma, que también tienen un centro como para hacer consultas y también hacer terapia, ¿no? Sí, sí, la Sociedad Argentina de Psicotrauma tiene todo un área asistencial que tiene que ver justamente con la consulta de este tipo de patologías. Y, bueno, nosotros ya daremos información sobre los teléfonos para hacer este tipo de consultas. Daniel, este tema, evidentemente, cuando uno lo conversa, porque a uno le ha pasado, con la gente que lo rodea, todos tuvieron alguna experiencia que magnificaron más, o como vos decías, de acuerdo a su forma de ser, les llegó más profundamente o la afectó más. Pero, ¿cuál sería un mensaje general que nosotros podíamos dejar en el aire respecto a situaciones que, además del daño físico, traen agarreado otro daño que no se ve y que puede ser mucho más importante? En realidad, el porcentaje de la población, nosotros no tenemos estudios propios. Hay un estudio americano con una muestra de decenas de miles de personas que dice que más del 60% de la población general se enfrenta, al menos una vez en la vida, a una situación límite. 60%, ¿no? O sea, seguramente muchos de los que conocemos habrán enfrentado una de estas situaciones. Yo creo que el mensaje sería, seguramente en un primer momento uno debe ocuparse de las consecuencias físicas. Si uno tuvo un accidente de tránsito, lo primero que uno tiene que ver es que el paciente vaya a vivir las próximas horas y que su supervivencia esté garantizada. Y a partir de esto tendríamos que pensar todos en sus consecuencias psíquicas. Porque muchas personas que no tienen ninguna consecuencia física terminan padeciendo esta patología que para muchos es peor que se hubieran muerto. Sí, nosotros en un programa anterior hablábamos con el doctor Crescenti del SAME y hablábamos de la categorización de víctimas del TRIASH, bueno, las víctimas que tenían más urgencia de tratamiento, mediano o menor. Pero esas que tenían mejor pronóstico, digamos, que era del punto de vista físico, porque en la reacción psicológica eso no se puede evaluar, digamos, a tener una tarjeta de una cosa así rápida. No, seguramente, pero bueno, justamente esto no es paradójico, tiene que ver con el sentido común, pero uno donde más reacciones psicológicas ve justamente es en el área verde. Claro. Que son las personas que deambulan, que no tienen ninguna situación complicada físicamente. Ahí es donde más reacciones psicológicas uno ve, aunque cuando el equipo de factores humanos del SAME actúa en cualquier incidente, nosotros estamos en todas las áreas, acompañando al profesional, al seleccionador y a cada uno de los que están a cargo de cada área y haciendo intervenciones específicas con las personas. Ya están presentes, conjuntamente con el equipo que atiende la parte de heridas, digamos, la gente que hace apoyo psicológico. Desde el primer momento. Y para terminar, respecto a las víctimas individuales, y quizás algunas en especial, porque a la que le robaron, a la que secuestraron, es una cuestión más pública. Pero yo pienso que las víctimas de abuso, las víctimas de maltrato, las violadas, por ahí tienen más dificultad para consultar. ¿Es así? En muchas ocasiones, tanto las víctimas de abuso como de maltrato sienten que la sociedad los culpabiliza, que ellos tuvieron que ver con lo que sucedió, porque andaba por un lugar que no tenían que andar o porque estaba vestida como no debía, o porque, o sea, en muchas ocasiones, esto es una de las contras fundamentales. Igual, me parece que estamos atravesando un buen momento. El iceberg que vos nombrabas antes, me parece que cada vez tiene más hielo en la superficie. Me parece que hay todo un movimiento donde la gente cada vez tiene más capacidad para poder escuchar estas cosas que pasan. Porque normalmente cuando uno escucha algo que ve como terrible, como siniestro, en muchas ocasiones hace como los tres monitos, no escucho, no miro, ni hablo, y mira para otro lado. Me parece que tanto con el abuso como con la violación, cada vez más la sociedad le está prestando atención y se está ocupando de esto. Bueno, yo te agradezco y repetimos el mensaje. Ante una situación límite, a una situación traumática, después que uno superó la etapa de la asistencia hospitalaria, asistencial, por ahí es importante que busque ayuda si realmente aparecen algunos de estos síntomas como los que mencionaba el doctor Mosca. Gracias, Daniel. Gracias a vos por la invitación. Si querés dejarnos algún mensaje, hacernos algún comentario sobre el programa, podés hacerlo a www.salzoc.org.ar. Gracias a todos por habernos acompañado y te recuerdo que si querés podés escucharnos a través de FM Cultura 97.9 los martes a las 20. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.